qué onda chicos y chicas otra vez estamos aquí en comiendo con juancho y hoy no va a ser hamburguesa ni va a ser pizza hoy va a ser sushi de sushi mix vamos a probar vamos a abrir primero pedí unos dra unos las esferas del dragón vamos a probar por acá ah y ahora vamos a poner sushi 3 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qué rico vamos a ponerle coca dieti y los tradicionales tradicionales nales salsa de anguila unir la salsa de soya mmm mmm son los palitos pero yo no los necesito yo soy guiro no sé comerlo aquí pero se el guiro ¡ soya con limón creo y trajeron chiles toreados y este es el sabukirol, un camarón remojamos otra remojada mmm un 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 porque si tú tienes tu restaurante pues quiero compartirlo me dicen te estás autosaboteando no no me estoy autosaboteando porque por mis videos estos ya ha venido gente a mi restaurante a guanchos así que ganamos todos no solo yo no solo yo un 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 Próximamente haré un video Una hamburguesa vegana Díganme cuál es la mejor hamburguesa vegana de aquí de Mérida, amigos, amigas Ay, Juancho, tú y tus panchadas Menos mal que no se cayó en la computadora Ay, Juancho ¡Ah, Juancho! Ay, Juancho Un momento. creo que este es wasabi, no, lo verde no, lo verde no, lo verde en youtube son como juancho burger en facebook como las juancho aventuras 2018 y en instagram como las juancho aventuras 2018 2018 porque es 2018 Juancho? si ya estamos en 2019 me da huevo a cambiarlo es un huevón Juancho muh 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 ¡Suscríbete! 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 Adiós